En este pleno presentamos una moción en la cual hacíamos una queja formal a través de un documento político sobre los presupuestos de la Comunidad de Madrid y lo enfocamos a la realidad municipal, lo que esos presupuestos suponen para el municipalismo, puesto que reducen a los ayuntamientos partidas que hasta ahora se habían mantenido, y podemos poner un ejemplo como el convenio de la Avescán, que reducen el 50%, o las partidas de asuntos sociales que reducen un 17%, con la problemática actual de crisis, que bueno, que ya Izquierda Unida no lo llamamos crisis, sino lo llamamos una estafa, con la problemática actual de desahucio, de gente sin recursos, de colas para recoger alimentos en ONGs, pues resulta que la Comunidad de Madrid reduce esas partidas un 17%. Y los ayuntamientos, como somos la administración más cercana al ciudadano, pues tenemos que dar, como sea, tenemos que prestar esos servicios, puesto que son demandados por nuestros vecinos y nuestras vecinas. Luego son unos presupuestos que nosotros catalogamos los presupuestos de los ricos, y de los ricos porque suponen unos beneficios fiscales a los que más tienen, de 3.600 millones de euros. Son los presupuestos de Metro Bacesa, son los presupuestos de Capio, y son los presupuestos del señor de los casinos. Señor de los casinos que también tiene unos beneficios fiscales de 1.800 millones de euros. Es por lo que nosotros lo llamamos una estafa. Cabe recordar que desde que el Partido Popular, la Comunidad de Madrid, ha implementado políticas de austeridad, ha subido el desempleo un 58%. En este año pasado, en el 2012, se ha aumentado la lista del paro en 55.000 personas. El 32% de las familias no tienen ingresos o solamente tienen un ingreso. La situación nosotros, en el día a día, además lo demuestra que estamos en una alarma social y que la Comunidad de Madrid, a través de la herramienta que tiene para poder realizar políticas de inversión y políticas de fomento del empleo, pues no solamente no es que no las aumente, sino que es que además las disminuye. Luego son unos presupuestos que son falsos, están falseados. Con un coste de la deuda a un 4,2%, una inflación al 3,1%, nuestra economía, para que los presupuestos que se han aprobado fuesen equilibrados, fuesen sostenibles, nuestra economía tendría que subir más de un 1%. Y resulta que en los presupuestos aparece que nuestra economía va a verse reducida entre un 0,3% y un 0,7%. Esta es la clara demostración que son unos presupuestos que no están equilibrados, ingresos y gastos no están equilibrados y son presupuestos totalmente falseados. Por lo cual, creemos que aumentarán a lo largo del 2013, aumentarán tasas, aumentarán impuestos, como han venido haciendo hasta ahora, porque los impuestos que tienen recogidos en los presupuestos respecto al aumento de tasas y precios públicos han aumentado un 11%. Es decir, tenemos menos servicios, menos calidad de los servicios, pero pagamos más por ellos. Como repetía, vuelvo a repetir, y como decía antes, estos son unos presupuestos de auténtica estafa y, desde luego, que no van a dar respuesta a las necesidades que tienen nuestros vecinos y nuestras vecinas. Hemos presentado a Izquierda Unida a San Sebastián de los Reyes, que ha presentado en el Pleno del mes de enero, ha presentado una moción en contra del tasazo, el tasazo que ha legislado el ministro de Justicia, el señor Gallardón. Un tasazo que no es que lo diga Izquierda Unida a Comunidad Madrid ni Izquierda Unida a Federal, sino que lo dicen los colegios de abogados, lo dicen el colegio de procuradores, lo dicen las asociaciones de jueces, todas, absolutamente todas, tanto en el ámbito progresista como en el ámbito conservador, lo dicen las asociaciones de consumidores, que es un impuesto injusto. Es un impuesto injusto, puesto que lo único que hace es limitar que la ciudadanía recurra a la justicia, que es un derecho recogido en la Constitución, en el artículo 24. El Partido Popular, Sebastián de los Reyes, ha votado en contra. Ellos sabrán de qué lado se ponen, si del lado de los ciudadanos o del lado del ingreso. Y luego un matiz legal. La tasa es una fiscalidad que lo que financia es el servicio. En el gobierno, a través de la página web de la Mucla, dice que este tasazo es para financiar el servicio y para financiar la justicia gratuita. Por lo cual ya se está haciendo un mal uso de la tasa, porque no solamente sirve para financiar el servicio, sino también sirve para financiar la justicia gratuita. Gracias por ver el video.